Papi, papi Yo soy yo y tú eres tú Ella es mi hermana y también vive aquí Le gusta mucho sonreír Hermanita, yo te quiero a ti Yo soy yo y tú eres tú Él es mi hermano y también vive aquí Le gusta jugar a construir Hermanito yo te quiero a ti Yo soy yo y tú eres tú Él es el abuelo y está aquí A veces me lleva con el alzo Abuelito yo te quiero a ti Yo soy yo y tú eres tú Ella es la abuela y está aquí A veces ella se encarga de mí Abuelita yo te quiero a ti Yo soy yo y tú eres tú Y aquel bebé que acaba de nacer Es pequeñito y se parece a mí Bebé, bebé, bebé yo te quiero a ti Yo soy yo y tú eres tú Presta atención a los que están aquí Es mi familia y la presento aquí Papi, mami, hermanitos, abuelitos Tú, bebé, bebé y yo